Miguel Audelio Velázquez García Nació en San Isidro Chamac, San Pedro Zacatepeques, el 28 de septiembre de 1952. Es profesor de enseñanza media en la especialidad de matemática y física. Cuenta con 33 años de experiencia como docente y asegura hacerlo por vocación y no tanto por una compensación económica. Lo que más le gusta de su profesión es servir de apoyo a los jóvenes y señoritas que buscan superarse en forma integral. Hubo una gran experiencia a lo largo de toda la vida estudiantil que tuve en el colegio. Y pues la verdad, el profesor Miguelito, como cariñosamente le dicen, pues despertó en mí una fascinación y una creatividad al momento de utilizar los números. Entonces, yo creo que con todo eso, mi opinión sería de que él ha sido el mejor profesor de matemáticas que yo he tenido. Despertó muchas cosas, me dio buena base en la matemática, a pesar de que muchos decían que él era el profesor más enojado, el profesor que no enseñaba bien. Pero no era eso, sino que muchas veces nosotros como estudiantes no nos poníamos y no encontramos una motivación para poder realizar cada una de las cosas. Pero sin embargo, el método que él utilizó, pues me sirvió bastante. Ahorita que voy a la universidad, pues me va muy bien. Tengo muy buena base que él dejó sembrada en mí. Entonces, yo le agradezco mucho al profesor Miguelito, porque de verdad despertó una fascinación por las matemáticas en mí. Pues el profe Miguelito se ha destacado por su alta experiencia y conocimientos en matemáticas. Y eso hace que los jóvenes del colegio cuenten con una excelente preparación en el área científica. Definitivamente el profe Miguelito, con la experiencia, con los conocimientos que tiene y la facilidad de metodologías técnicas para poder transmitir esos conocimientos hacia los estudiantes, hace que él sea una gran persona, un ser humano valioso para la institución. Pues queremos felicitar al profe Miguelito, la ardua labor que ha desempeñado en este momento. Y ojalá le guste este pequeño homenaje que va con mucho cariño, mucho aprecio de parte de todo el personal docente, estudiantes y administración. Que Dios lo bendiga y que siga sembrando conocimientos con nuestros estudiantes. El profesor Miguel Velázquez fue una de las primeras personas con las que yo pude conversar y tener una amistad cuando inicié a trabajar aquí en el colegio. Yo recuerdo que él tiene su oficina y yo, pues, groseramente me inmiscuí ahí a pedirle un espacio para mis libros y mis cosas. Y frecuentemente, pues, yo tenía dudas porque nunca había ejercido la docencia con estudiantes ni de básico ni de diversificado. Y él, pues, amable y pacientemente me ayudó y me colaboró en muchas, en orientarme en muchas dudas que yo tenía, de tal manera que yo pudiera hacer mi trabajo, pues, de la mejor manera. Incluso me recuerdo que cuando pasamos el terremoto del 2012, estábamos haciendo evaluaciones de recuperación. Y curiosamente, pues, había terminado la primera evaluación y estábamos refaccionando justo en ese espacio. Pues, pues, una persona muy serena, que en ningún momento perdió la calma, la preocupación en ese momento era a los estudiantes. Ya posteriormente, pues, me pude dar cuenta de la enorme paciencia que tiene con los estudiantes. Muchos estudiantes, al cabo del tiempo, vienen y regresan y dicen, ah, lo que él me enseñó, me está sirviendo, lo estoy usando. Es lo mismo que estamos viendo. Entonces, creo que hasta ese punto, en ese momento, el estudiante entiende y reconoce la utilidad de todo lo que está trabajando en este momento. Además de eso, el profesor Miguelito tiene una gran humanidad. Frecuentemente se ha visto involucrado en problemas que los estudiantes han tenido, en donde él ha mediado para resolverlos o los ha apoyado o les ha dado de su tiempo, de su conocimiento para que ellos puedan salir adelante. Pero, como es una persona muy humilde, jamás le gusta tener notoriedad, pues, realmente es hasta, como le digo, cuando los estudiantes regresan y dicen, gracias a ustedes, gracias al profe Miguelito, gracias. Gracias, porque por medio de lo que él me enseñó, ahora soy, ahora tengo, ahora puedo. Entonces, creo que es muy valiosa la huella que dejan los estudiantes y, pues, como docente, pues, a mí puedo decir que también me ha enseñado y de su experiencia he aprendido mucho. La administración, dirección, personal docente y alumnado del Colegio Preuniversitario Galileo, se honra en tener en sus aulas al profe Miguelito desde hace 8 años y que él sea uno de los fundadores de esta institución. Le agradecen su empeño, esfuerzo y dedicación en cada una de sus clases, ya que sabemos que, al igual que en nuestro colegio, él también busca la excelencia educativa. Esta tarde, nos es grato entregarle este pequeño reconocimiento a tan grande labor realizada día con día, que el creador del universo derrame bendiciones en su vida para que continúe con nosotros el sueño de brindar una educación de alto nivel. Por eso y más, gracias, profe Miguelito. Colegio Preuniversitario Galileo, educación para el desarrollo humano. Muy buenas noches, estimados padres de familia que están acá con nosotros, distinguidos estudiantes, distinguidas candidatas, señor director, compañeros de trabajo, docentes presentes. Para nosotros es de mucha alegría esta noche festejar el octavo aniversario. Y de mucha alegría, señor director, poder llamar en estos momentos a quien también por tres años, yo creo que tenía como doce años, doce, trece años, cuando conocí al profesor Miguelito también, y recuerdo que fue mi profesor de matemática, tres años en la Escuela de Formación Agrícola. Profe Miguelito, pase acá al frente y un aplauso, por favor. Sabemos que esta mención que le hacemos es muy sencilla, pero de verdad que reconocemos todo su apoyo, su amor por las matemáticas y su pasión por enseñar. Muchas gracias, profe Miguelito, por todo lo que ha hecho con muchos jóvenes, porque muchos ingenieros, arquitectos, médicos, su hijo también es ingeniero, hemos sido formados por el profe Miguelito en el área de matemática. Muchas gracias. Sí, buenas noches nuevamente. Profe Miguelito, en nombre del personal docente administrativo, le queremos brindar este pequeño obsequio que va de mucho cariño y con mucho aprecio para usted. Que Dios los bendiga, de igual manera a su familia. Muy buenas noches para todos. Titubeé en tomar el micrófono porque no quiero hablar. La verdad es que es una sorpresa, incluso yo no iba a venir hoy al acto, porque se cruzaron dos actividades. Yo tenía un compromiso que fui a cumplir en la iglesia y bueno, logré terminar el evento luego y dije, paso de largo, me vine de una vez directo al evento porque quería estar acá y no me esperaba esta sorpresa. Se los agradezco mucho. La verdad es que en esta noche lo que han hecho por mí creo que me revitaliza, porque a lo largo de los años uno se siente cansado en su labor docente. Es un trabajo desgastante, es un trabajo que poco a poco va perdiendo tal vez un poquito de ilusión. Sin embargo, son estos los momentos que reavivan el espíritu y creo que hoy de aquí salgo renovado nuevamente con nuevas baterías, con muchas alcalinas para muchos años más de seguir enseñando los que Dios me quiera regalar. Yo creo que voy a seguir en la ausencia porque me siento muy alegre cuando veo a la juventud triunfando, superándose y que han pasado por las aulas no en vano, sino que han sabido aprovechar el tiempo. Nuevamente, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, por favor, más fuertes aplausos para este gran profesor, Pedro Miguelito. Felicidades, profe, y gracias por todo lo que nos ha ayudado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!